Abuela, estaba muy rico el Vitteltoné, pero ¿me podés devolver los chasquibum, porfa? No, nene. No ves que si yo te doy pirotecnia podés hacerle mal a los bichos. A los bichos le podés hacer mal, vos. Ah, abuela. ¿Cuánto te falta para morir? ¿Qué nene? ¿Su becado que son? Las navidades ya no son como eran antes. Mirá que linda imagen. Papá Noel. Dirígenos al Pentágono a dejar regalos. No, boludo, pará. Eso no existía. ¡No, bota! ¡No, bota!